¿Serán tus ojos o tu boca? ¿Serán los tercios de tus manos o tu cuerpo? ¿Serán el color de tu mirada o tu aliento? ¿Será que yo te tengo atrapada en mi sueño? Estoy siempre enamorado y muy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y muy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz Y así suena La fiebre loca No sé si será la forma de expresarte Tal vez tu linda voz o tu carácter Estoy enamorado y muy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado y muy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz ¡Suscríbete al canal!